bueno 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 rambiutitaos que nos trae por acá nos trae el clan los carteritos mdq eso nos trae vamos a cobrar recompensas básicamente sacamos al armamento al inventario máximo y vamos a abrirlas todas dos de cada se repite el japonés y se repite farah bien tenemos 75 37 de farah los otros dos los tenemos están adquiridos pero vamos al clan terminó la semana salí segundo primero el amigo bonito bj y qué es esto porque no puedo ver la máscara ver bueno 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 y lo que me quiero comprar y voy a tener que va a ser otro premio del clan es la peacekeeper paleo power y ahí les dejo la pantalla de animación está muy buena el arma ojo y otro beneficio de el clan carteritos me gusta continuamos y ya tenemos el arma adquirida nos quedan 700 pero se restablece en tres días o sea que me da un poco igual a este personaje ya lo tenemos ya queda oscuro ven me pasa eso se me buguea así está oscuro sin embargo le vuelvo a dar iluminati iluminati así que bueno rampietita os nos vamos hasta luego eso fue todo te digo no Gracias.